Y sí, lamentablemente esta tormenta granicera le tocó esta vez al Departamento de General Alvear, específicamente en la zona de los distritos de Bowen y Carmenza. Y específicamente en Bowen fue donde concentró la mayor cantidad de granizo. Estamos hablando de la zona de Bowen del centro, de la zona urbana, pero también una importante cantidad de granizo que lamentablemente quedó en la zona rural. Zona productiva que concentra la mayor cantidad de producción de todo el departamento. Y por supuesto, ustedes están viendo en imágenes el tamaño del granizo, que realmente es llamativo, es grande, y se imaginarán que los daños van a ser importantes. ¿Qué se sabe hasta acá de esos daños, Nina, más allá de los lugares? Y sobre todo, ¿qué se cultiva allí en esas dos localidades que nombrás? Se cultiva de todo, viñedos, frutales, algunas hortalizas. En este momento se estaba desarrollando la cosecha de la uva, también de ciruela. Imagínense que con el tamaño ya nos podemos empezar a imaginar que los daños en algunos lugares van a ser totales. De todas maneras, en lo que tiene que ver con defensa civil, no han tenido reclamos de rotura de viviendas y demás, pero sí, sin dudas, la zona productiva va a afectar. Seguramente en las próximas horas, ya mañana, cuando sea de día y se vean un poco mejor los daños, se va a hacer un relevamiento y se verán cuántas van a ser las hectáreas afectadas. Pero con ese tamaño, teniendo como antecedentes otro tipo de granizo, los daños se cree que van a ser totales, lamentablemente. ¿Cómo fue? Contanos un poquito del fenómeno. ¿Fue muy extenso? ¿Vino con lluvia, con viento? ¿Cómo se vivió? Fue un fenómeno bastante llamativo, porque esto ocurrió pasada las 5 de la tarde, donde la tormenta ingresó justamente desde el oeste y se fue desparramando hacia el este. En lo que tiene que ver con la ciudad de General Alvear, con el centro, ni siquiera agua, ni un poquito de lluvia, absolutamente nada. Por ende, la gente que vive justamente en el centro se vio sorprendida, porque nada pasaba en el centro de la ciudad. Así, justamente, todo se dio en los distritos, es decir, en la zona este del departamento. Y por supuesto que al principio fueron 5 o 10 minutos de mucho granizo grande. Después, por supuesto, granizo un poquito más pequeño, que fue acompañado con mucha agua, pero sin dudas el tamaño es lo que llama la atención. Según productores de la zona que estuvimos dialogando, algo que nunca habían visto hasta el momento. Realmente es algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Muy bien, Nina. Te agradecemos mucho. Por supuesto que nos crezca preocupados hasta ver cuál va a ser el balance de los daños, el dato de qué es lo que pasó.